El bandolerismo fue durante siglos un fenómeno organizado y duradero. Grupos de hombres armados en diferentes periodos de la historia enfrentados a la legalidad establecida y regidos por un código propio en los límites imprecisos de la frontera entre la delincuencia y la rebelión social y política. Saludos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos una semana más. Estos son algunos asuntos de los que hoy hablaremos en la memoria. El bandolerismo no pertenece a una determinada época histórica ni a ciertas zonas geográficas de manera exclusiva. Es un fenómeno social, universal, asociado a situaciones de opresión y descontento social. Las redes sociales y la comunicación digital juegan un papel clave en la difusión del patrimonio histórico y cultural. En la ciudad de Córdoba, el Cabildo Catedral ha lanzado un videocómic que relata la historia de la mezquita catedral. La Alhambra y el Generalife Lectura Fácil es el primer libro de una nueva colección editada por el Patronato de la Alhambra. Está orientado a colectivos sociales con dificultades de comprensión lectora. En noviembre de 2003, la Fundación Unicaja adquirió en subasta pública un primer lote de manuscritos de la familia Machado. Hace ahora dos años, en 2018, compró el resto del archivo a los herederos de la familia. Además de dibujos, grafados y fotografías, el legado documental contiene manuscritos y documentos similes. Es una de las joyas de la arquitectura del Renacimiento en la Sierra de Cádiz. El Palacio de los Enríquez de Rivera, situado en el municipio de Bornos, fue construido por el linaje nobiliario de los Rivera en el siglo XVI a partir del Castillo del Fontanar. El ballet flamenco de Andalucía es el máximo representante institucional del arte hondo. Nació en el año 1994 como Compañía Andaluza de Danza. Desde entonces, ejerce de embajador del flamenco en el mundo. Saludamos ya al invitado de hoy, Juan José Iglesias Rodríguez, es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla. Bienvenido a La Memoria. Muchas gracias, buenas tardes. La revista Andalucía en la Historia ha publicado interesantes trabajos sobre los orígenes del bandolerismo. Usted coordinó el dosier del número 56 de esta revista, un exhaustivo estudio sobre las diferentes formas de criminalidad en la Andalucía antigua, medieval y moderna. Sí, el propósito de ese dosier fue dar a conocer que el bandolerismo andaluz tiene unas raíces más antiguas de las que generalmente se le atribuyen. Según una imagen tópica, pero realmente muy asentada en el imaginario colectivo, el bandolerismo andaluz tiene su origen en la crisis del antiguo régimen y su momento de florecimiento sería el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX. Yo creo que en gran medida es una idea que no se corresponde a la realidad. Existieron bandoleros en la Bética romana y en la Andalucía medieval. Bernard Vanzant escribió sobre los monfíes, que eran bandoleros moriscos en el siglo XVI, en el Reino de Granada, y don Antonio Domínguez Ortiz detectó partidas de bandoleros en Sierra Morena ya en el siglo XVII, bandoleros que acechaban el Paso de la Plata que llegaba a Sevilla desde América y desde allí se dirigía a la corte. Y estudios recientes demuestran que hubo bandoleros, que el fenómeno ya estaba asentado en el siglo XVII, en la Olla de Málaga, por ejemplo, o en la Subbética. Estudiado por la historia, el bandolerismo es un fenómeno universal, ampliamente difundido y conocido por un buen número de sociedades. Es una de las, digamos, formas más primitivas de protesta organizada en la sociedad rural. Bueno, en mi opinión se trata también de una imagen tópica, acuñada sobre todo por la literatura y que no siempre se corresponde con la realidad. Bandoleros, en efecto, los ha habido en muchas épocas y lugares, lo que otorga al bandolerismo esa dimensión universal a la que usted se refiere. Pero la idea del bandolero como héroe popular, que roba al rico para darle al pobre y que repara las injusticias de los poderosos, constituye en gran medida una idealización de la realidad. El prototipo de ese bandolero legendario sería Robin Hood, un personaje a caballo entre la asistencia real y la afición, situado en la Inglaterra del siglo XII, incorporado a la literatura desde el siglo XIV, muy presente en las baladas populares inglesas desde el XVI y que se consagraría en el siglo XIX con la novela de Walter Scott, Ivan Holm, origen de esa visión estereotipada y cinematográfica que tenemos hoy en día. Un trasunto español reciente en el ámbito televisivo, de ese héroe un poco idealizado sería nuestro Curro Jiménez. En los límites, profesor, entre la delincuencia y la rebelión social y política, el bandolerismo, entendido como un fenómeno organizado y duradero, asoció a grupos de hombres armados regidos por un código propio y enfrentados a la legalidad establecida. En palabras del historiador Eric Hausbaum, el bandolero social con sus acciones no planteaba la transformación del mundo, no era un revolucionario, solo intentaba revertir la violencia de los dominadores. Bueno, Eric Hausbaum contribuyó en gran medida a acuñar este cliché historiográfico según el cual el bandolerismo no sería sino una forma de rebeldía primitiva. Su obra Rebeldes Primitivos es un clásico, también su posterior obra Bandidos, pero hay que recordar que, sin embargo, la vinculación entre el bandolerismo andaluz y la violencia subversiva ya había sido establecida décadas antes por Constancio Bernaldo de Quirós y Luis Ardila, en concreto en la obra que publicaron en 1933. El poder trata siempre de deslegitimar a los rebeldes como bandoleros, es decir, como delincuentes, pero hay que pensar también que el bandolero no siempre fue un héroe popular. Con frecuencia fueron seres crueles, despiadados, delincuentes a los que la gente normal temía y no veneraba. Las partidas de bandoleros robaban, saqueaban y mataban a cualquiera que se cruzara en su camino. No conviene olvidarlo, como tampoco que muchos bandoleros no salieron de las clases populares, por lo tanto, no fueron gente oprimida, sino nobles y privilegiados. Y cuando se escribe sobre el bandolero, se cede habitualmente, no sé si compartes tu opinión, a esa tentación de simplificar, de justificar, esas acciones, acciones delictivas, como explicaba ahora, haciendo del bandido una figura mítica en la que lo negativo de sus actos se veía compensado siempre por rasgos como la generosidad o el honor. Sí, ello responde precisamente a la sublimación que se ha realizado de la figura del bandolero. El bandolerismo, es verdad, nace a menudo de condiciones sociales extremas que condenan a buena parte de la sociedad a una existencia mísera y, por tanto, nace de la desigualdad y de la injusticia social. Pero una cosa es comprender los condicionantes que explican el surgimiento del fenómeno y otra, idealizar las acciones de los bandoleros, muchas veces teñidas de brutalidad y no solo contra los poderosos, sino también contra los débiles. Por ambas razones, la injusticia y la violencia extrema, el bandolerismo es una auténtica anomalía social. La presencia de grandes masas de hombres libres sumidos en la pobreza fue una constante en la antigüedad clásica. La lucha por la subsistencia les empujó a permanecer al margen de la ley. El pillaje, el hurto y la rebelión ya eran constatables en la época romana. Viriato era capitán de bandoleros. Los griegos conocieron a bandoleros como Esquirón y Procusto. Una carta dirigida a Cicerón alude ya a Sierra Morena como una región plagada de bandoleros. En el siglo I a.C., Hostabio Augusto se enfrentó al bandolero cántabro Corocota y Tito Livio cuenta también cómo había numerosos salteadores de caminos que asediaban las caravanas mercantiles en la Bética. En la península itálica, un epigrama, el más antiguo de los atribuidos a Virgilio, informaba sobre un salteador de caminos, balista, que fue apedreado hasta la muerte. Durante las invasiones bárbaras y la crisis del poder imperial, el fenómeno se recrudeció en Occidente. En tierras musulmanas también cundió esta plaga. Tras la conquista de Granada en 1492, los homunfíes, nombre que recibieron los mudéjares, se refugiaron en la sierra viviendo del hurto y el homicidio. Animaron el levantamiento social y se enfrentaron al ejército en las Alpujarras. Por entonces, grupos de cristianos desarraigados, los golfines, causaban estragos en la frontera de los reinos de Granada y Portugal y también de aquellos años hay constancia documental de partidas de bandoleros en la sierra de Andalucía. La etimología del término bandolero es muy plural. Bandido, encartado, brigante, saltador, proscrito o forajido, son sinónimos utilizados para definir a quienes dedicaron su vida al asalto, al pillaje, al contrabando y al secuestro. Hombres toscos envilecidos desde la cuna por la mala vida, hábiles estrategas en argucias, emboscadas y celadas, gentes de patillas de boca de hacha, faca a un lado de la faja y pistola al otro. Diestros jinetes a la grupa de caballos de alto porte de rostro velados por un pañuelo, vengadores de las iniquidades, vilezas, abusos y atropellos cometidos por burgueses y nobles, nobles arruinados y clérigos codiciosos sobre los más desfavorecidos. ¡En la sierra no! ¡La sierra es mía! Profesor, perseguir a bandidos y a criminales fue una constante preocupación de las autoridades, unificando las diferentes hermandades que habían existido desde el siglo XI en los reinos cristianos. En el año 1476, y por orden de la reina Isabel la Católica, las Cortes de Madrigal aprobaron crear la Santa Hermandad. Era, digamos, una suerte de policía rural a la que se encomienda mantener el orden y la ley en caminos y en descampados. Los castigos que imponía eran especialmente duros. Sí, así es. La Santa Hermandad fue un instrumento importante en el proceso de consolidación de la autoridad regia que protagonizaron los reyes católicos. A ellos se le atribuye, como sabe, la creación del Estado moderno en Castilla y la principal novedad que la Santa Hermandad representa sobre las hermandades medievales es que esta institución quedó sujeta a la autoridad central de la monarquía y dotada de una estructura dirigida a garantizar su eficacia. También sirvió para sujetar a la nobleza levantisca que desafió a la autoridad de los monarcas en los primeros años de su reinado. La justicia que impartía realmente era expeditiva y dura. Imponía muchas penas de muerte que se aplicaban por asaedamiento, a flechazos. Para algunos historiadores, esta Santa Hermandad, disuelta en el año 1834, fue el primer cuerpo policial de Europa sometido a cierta organización y administración gubernamental. Una década después, en 1844, el Estado liberal crea la Guardia Civil para perseguir el bandidaje en los caminos de España. Un comienzo que significó, por decirlo de alguna manera, el declive del bandolerismo. La Santa Hermandad fue una institución ligada a las concesiones políticas del antiguo régimen castellano. En cambio, la Guardia Civil responde ya a un modelo político nuevo, a la creación del Estado liberal decimonónico, que representaba un orden social, fundamentalmente conservador, que era necesario preservar. La Guardia Civil sirvió en aquellos momentos como instrumento contra la delincuencia, pero también contra cualquier forma de movimiento o actividad que cuestionara o amenazara el orden establecido y que estaba consagrado en las leyes. Desde este punto de vista, constituyó también una herramienta eficaz en la represión del bandolerismo. Los montes, agrestes y mal comunicados eran zonas en las que abundaba la gente que vivía al margen de la ley. Para supervivencia, el bandolero requería de paisajes que favorecieran la ocultación, el refugio. Extensas regiones forestales, con abundancia de bosques y terrenos agrestes y accidentados, minados de profundas grietas y horadados de cuevas y grutas naturales. En nuestro país, en España, hubo cuatro focos endémicos de bandolerismo. Andalucía, Cataluña, Galicia y los montes de Toledo. Los historiadores establecen cuatro franjas geográficas de actuación de cuadrillas de bandoleros en Andalucía. La primera, el río Genil, que en su tramo medio discurre por las sierras subbéticas, entre Gargantas y Malpasillos. En esta franja geográfica se sitúan los pueblos de Benamejí, Palenciana, Alameda, Jauja, Badolatosa, La Rambla, Santaella, Estepa y Écija. El murallón de las sierras béticas, desde Gibraltar a Granada, ocupa la segunda franja territorial. En esta zona están localizados los municipios de Grazalema, Cortes de la Frontera, Torre Alaquime, Villamartín, Ronda, Antequera, Alhama y El Borje. El tercer territorio está separado en dos mitades. Una es la montaña hacia Estepa y Montellano y la otra la llanura hasta Araal, Carmona y Sevilla. Hay una cuarta franja geográfica asociada en Andalucía a las cuadrillas de bandoleros. Ocupa toda la zona central de Sierra Morena. Estas cuadrillas de ladrones organizadas se extendieron por todo el país con mayor presencia en Andalucía, el Reino de Aragón, el Condado de Barcelona, Valencia y Mallorca. Eran soldados viejos, acostumados a la guerra, que no hallaban ocupación en la corte. Eran labradores arruinados, jóvenes que huían del servicio militar y generalmente gente perseguida por la Inquisición y por la justicia. Sí, el bandolerismo realmente fue un fenómeno muy presente en distintas regiones españolas, en distintas zonas. En la corona de Aragón, en los primeros siglos modernos, tuvo una incidencia bastante alta, como estudiaron en su día Joan Reglá y otros historiadores. La procedencia social de los bandoleros fue diversa, era diversa. Y es cierto que entre ellos existieron muchos soldados licenciados y también desertores. Esto está documental. Probablemente es un fenómeno que se agudizó en el siglo XVII. Pero hay que recordar que en el bandolerismo catalán y levantino en general, estuvieron presentes los miembros de la nobleza. Hay una presencia importante de las banderías nobiliarias. Y, por tanto, el fenómeno también está ligado al enfrentamiento entre estas banderías nobiliarias de la época. Eso le quería preguntar ahora. No todos los bandoleros, como explicaba, eran antiguos soldados o gentes de la sociedad rural, más empobrecida. También los hubo de origen noble. Uno de ellos, Agustín, Florencio y Nojosa, fue quizás de todos ellos el más conocido. Nació en Jerez de la Frontera en el último tercio del siglo XVII. Era un hidalgo jerezano, en efecto. Nació en el seno de esta nobleza inferior hidalga de Jerez, que posteriormente se trasladó a Osuna y que en los primeros años del siglo XVIII encabezó una partida de bandoleros muy activa, sobre todo en la zona de la subbética, que protagonizaron resonantes hechos delictivos, aunque parece que también hubo una conexión con la causa ostracista en el marco de la guerra de sucesión. Es decir, que parece que combinaron las actividades bandoleras con algún tipo de militancia política en el contexto de esta guerra. Algunas relaciones de sucesos, romances de ciego y hasta una obra teatral publicada en los años 30 del siglo XVIII dejaron memoria a este personaje. Luego, posteriormente, yo tuve la enorme suerte de encontrar una documentación excepcional que me ha permitido escribir sobre él mismo en varios artículos. En aquel siglo XIX, el bandolero adquirió la aureola de héroe romántico fomentando el estereotipo de español independiente y audaz, muy del gusto, entonces, de los viajeros extranjeros. Museos, centros temáticos y rutas turísticas ayudan a conocer mejor el desarrollo de este fenómeno social y también a sus protagonistas. El Museo del Bandolero en Ronda, en la Sierra de Málaga, es el único de sus características en España. Conserva un importante legado cultural, todavía latente en el pasado reciente. Cédulas reales, decretos, partidas de bautismo, matrimonio y defunción, asientos de sepultura, órdenes de busca y captura y escritos oficiales que hoy constituyen verdaderas joyas descriptivas de aquella época. El municipio de Jauja, en Córdoba, en esa provincia, es también sede del centro proyectado como eje principal de la ruta bandolera que lleva el nombre de José María Hinojosa del Tempranillo, uno de los bandoleros más populares de Andalucía. Es este edificio de cuatro plantas y cinco salas temáticas para exposiciones. A través de paneles interpretativos y material interactivo, el museo recrea la realidad de lo que fue el bandolerismo romántico surgido en el siglo XIX en Andalucía. Convertidos a veces en héroes populares, la fama bandolera agitaba entonces la vida y la imaginación de los muchos pueblos a los que salpicaban sus metóricos asaltos. De todas maneras, yo insisto en que la imagen del bandolero como héroe popular tiene mucho de cliché y que responde a una idealización de sus figuras. En el caso que yo estudié y que antes citaba de Agustín Florencio Hinojosa, su sola mención debería provocar el terror en las localidades por las que merodeaba, que como digo, era la de la subbética andaluza, también la Sierra Sur de Sevilla y algunas localidades de la serranía de Cádiz. Es verdad que alguna gente lo protegió por interés, pero también que protagonizó un amplio historial delictivo que además del contrabando o la exacción ilegal de impuestos incluyó robos, asesinatos y violaciones, hasta el punto que las autoridades se vieron impotentes para capturarlos y tuvo que intervenir, además de una manera muy expeditiva, una compañía de soldados para conseguir prenderlos y encarcelarlos. Además de protagonizar ramas románticos, muy al gusto de los prosistas europeos, también el bandolero era el terror de los caminos andaluces. Las líneas de comunicación habituales en la campiña o en la serranía eran salteadas por estos hombres conocedores del terreno y de la suerte que se jugaban. Su grado de especialización era tal que utilizaban diferentes caballos, debidamente desteados según tuvieran que correr a campo abierto, perseguidos a través de la campiña por migueletes, o bien huir monte arriba saltando por encima de precipicios y remontando escarpadas pendientes. A esa etapa de la historia corresponden algunos de los nombres más conocidos y recordados, Luis Candelas, Diego Corrientes, Lero, Tempranillo, Tragabuches, los Siete Niños de Écija, Jaime el Barbudo, Joaquín Camargo el Vivillo, Luis Muñoz el Vizco del Borje, Juan José Minguella, Pasos Largos, que fue el último bandolero español. Algunos de ellos eran aficionados a los toros y además también a los cantes flamencos. Al mismo tiempo que todos estos forajidos realizaban sus fechorías, iban generando a su alrededor una cierta aura de leyenda y de épica narrada en algunos géneros literarios. Hablábamos antes de la novela picaresca. También las jácaras o los llamados romances de guapos de la literatura de Cordel eran comunes en aquellos siglos XVII, XVIII y XIX. Sí, ello contribuyó precisamente a popularizarlos. Había un público, ha habido de escuchar aquellos romances en las calles y plazas de los pueblos y de ciudades o comparar los pliegos de Cordel que a veces venían ilustrados con grabados. Pero hay que decir que muchas de estas piezas no pretendían heroificar a los bandoleros sino que tenían una finalidad más bien didáctica y moralizadora. Se trataba de mostrar sus fechorías, sus correrías y sobre todo el final trágico que muchos de ellos tenían ya que muchos de ellos acabaron en la horca o ejecutados mediante garrote vil o cayeron bajo los disparos de la Guardia Civil. Era una manera de enseñar al pueblo, de decirle al pueblo no tomes ese camino equivocado porque acabarás pagando un alto precio. Con José María del Tempranillo desaparece la figura mítica del bandido generoso. Después de él nadie supo quizás imitar su estilo. Con él, profesor, ¿tocó fin la época romántica del bandolero en Andalucía? Bueno, José María ha quedado para la historia justamente como el prototipo del bandolero romántico andaluz en un bandolero gallardo, liberal, generoso y hasta galante con las damas a las que robaba. En torno a él hay toda una leyenda una leyenda a cierto punto dorada que ha sido fuente de inspiración literaria y es precisamente la literatura la que ha coadyuvado a fortalecer y proyectar dicha leyenda. Es tarea de los historiadores discernir qué parte de realidad y de invención hay en torno a su figura. En aquel tiempo Francisco Ríos González era uno de los bandoleros más temidos y también más sanguinarios. Conocido con el apodo de Pernales nació en Estepa en Sevilla en 1879. Su fama de bandido implacable, vengador, inapelable le precedió por toda Andalucía. Tuvo como colaboradores destacados a una pareja de bandidos igualmente sanguinarios el Niño de la Gloria y el Niño de Araal. Cercado por la Guardia Civil abandonó Andalucía para embarcar hacia América en el puerto de Valencia. A mitad de camino, en la Sierra de Alcaraz, en Albacete, él y sus colaboradores fueron abatidos a tiros por la Guardia Civil. Era el 31 de agosto del año 1907. Su muerte fue relatada con júbilo general en los diarios de la época. Aún con esta abundancia de hombres bandoleros no hay registros históricos de mujeres bandoleras. En uno de sus libros de viajes el escritor británico George Burrow hablaba de una mujer apodada La Tuerta. Hacia el año 1838 su actividad se extendía entonces desde el Alto del León hasta la Sierra de Somos, Sierra de Madrid. Bueno, como en el resto de los aspectos de la vida la escasa presencia de la mujer en el bandolerismo a lo sumo como figura secundaria estuvo condicionada por el papel social secundario que reservaba a las mujeres la ideología dominante y el orden político-social establecido. Aún así, como indica, existen algunas referencias a mujeres en los libros de viaje y en la literatura romántica. Y también existió el estereotipo de las serranas, mujeres fuertes y decididas, capaces de subyugar y de robar a los hombres que pasaban por sus lugares. Como siempre, la ficción se mezcla con la realidad en proporciones diversas. Todos los años, los vecinos de Grazalema y de Benamahoma en la Sierra de Cádiz celebran en el mes de octubre la recreación de sangre y amor en la sierra. Es una reconstrucción histórica de la vida de José María Enojosa el Tempranillo. Narra algunos episodios relevantes de la vida real de este bandolero. En este pueblo celebró, por ejemplo, su boda en el año 1832. Ese año nació también su hijo y murió su esposa. Como sucede en Grazalema, en los pueblos de Alameda y del Burgo, en la sierra de Málaga, se organizan también en los meses de septiembre y de octubre tradiciones bandoleras con representaciones teatrales en diferentes escenarios naturales. Estas recreaciones históricas, profesor, han ganado en popularidad y su presencia es cada vez mayor en documentales y, sobre todo, también en libros de divulgación. Sí, y como bien dice, los bandoleros se han convertido incluso en un reclamo turístico para algunas localidades que fueron escenarios de sus correrías y aventuras. Efectivamente, hay rutas y recreaciones inspiradas en los bandoleros que atraen a visitantes ávidos de novedad y de diversión. Siempre ejercieron una suerte de atracción, como todos los marginados, como todos los delincuentes. Por lo tanto, una atracción no exenta de Morbus que permitió su éxito como personajes menos históricos que literarios. En España, como ha sucedido en otros países, la literatura, la televisión, también el cine, han ofrecido algunas de las versiones más románticas del bandolero. Este año, las andanzas bandoleras y el cine han vuelto a unir sus caminos. El largometraje Los hijos de San Luis, que se ha estrenado en febrero, narra la leyenda sobre la verdadera Virgen del Rocío, la Virgen de los Remedios de Estepa, conocida como la Virgen de los Bandoleros. Ese que ven al fondo es Juan José Mingoya, conocido como Pasos Largos, el último bandolero andaluz. Un personaje inspirador como otros tantos cientos de los Robin Hood de la serranía andaluza. Ellos han vuelto en la película Los hijos de San Luis, una historia que parte de una leyenda. No hemos basado en una leyenda que dice que la Virgen del Rocío y la Virgen de los Remedios, de los bandoleros, se intercambió en algún momento de la historia. Entonces nosotros hemos usado esa leyenda como motor para que los personajes recorran su aventura. Se ha rodado en Sevilla, Cádiz y Málaga, localizaciones muy escogidas para crear rutas turísticas. Hernán Pérez del Pulgar García Osorio era capitán del ejército castellano. Nació en Ciudad Real en el año 1451 y destacó en las campañas militares de la Guerra de Granada, ganándose el favor de la reina Isabel la Católica. En 1481 fue nombrado gentil hombre por los reyes católicos. Por sus hazañas se ganó el privilegio de asiento y honrada sepultura en la catedral levantada entonces sobre la mezquita, junto a la tumba real, un hecho destacable que no se ha vuelto a repetir en la historia de España. El Pulgar llegó a convertirse en un mito. Por su fama fue mencionado en romances y en dichos populares. Incluso López de Vega le dedicó una obra, El Cerco de Santa Fe, a sus extraordinarias proezas. La editorial Serendipia ha publicado ahora un cómic sobre las azarosas aventuras de este militar con dibujos de Roberto García. Una vez conquistada la ciudad de Granada, Hernán Pérez se instala en Sevilla, en la capital andaluza. Y en esta ciudad comienza una nueva etapa como historiador. En 1524, ya con 73 años, fue llamado de nuevo por Carlos V para dirigir la guerra contra Francia en la frontera de los Pirineos. Bueno, ello fue porque su fama como capitán en la guerra de Granada lo precedía. En aquella guerra demostró un gran arrojo y una gran capacidad estratégica y luego ya posteriormente instalado en Sevilla, contrajo matrimonio, ejerció también como historiador escribiendo unas hazañas del excelente nombrado gran capitán, que era una obra panegírica dedicada a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán de la guerra de Nápoles y su intervención en la frontera pirenaica tuvo lugar en el contexto de la primera guerra entre Carlos V y Francisco I de Valois. Francia había intentado liberar el reino de Navarra, que era española desde 1512, conquistó Fuentes de Rabías y Carlos V posteriormente invadió Francia por el sur en 1524, recuperando aquella plaza. En este contexto se inscribe la participación de Pérez del Pulgar. Las redes sociales y la comunicación digital juegan, sin lugar a duda, un papel clave en la difusión del patrimonio histórico y cultural. En la ciudad de Córdoba, el Cabildo Catedral ha lanzado ahora un videocómic que relata la historia de la mezquita. La pieza está disponible en la página web del Cabildo y también en el canal de YouTube de esta institución capitular. El video nos muestra la mano de un dibujante y una voz en off que relata todos los cambios que ha experimentado el primer templo de la diócesis. Sus orígenes se sitúan en la basílica visigoda del siglo VI dedicada a San Vicente Mártir. El templo se dividió con la llegada de los árabes y más tarde, ya en época de Adderramán I, fue derribado para construir sobre sus cimientos una mezquita. En el monumento se sucedieron distintas mejoras y ampliaciones y tras la reconquista en 1236 con Fernando III se convirtió en mezquita catedral sin derribarla como si se hizo en Sevilla o Jaén. Esta es una historia que quiere llegar sobre todo a los jóvenes. Con un respeto extraordinario a todas las culturas que se han sucedido, a todos los estilos arquitectónicos que están presentes y a la experiencia religiosa también que se ha vivido en este lugar durante tantos siglos. La mezquita catedral adquiere su aspecto definitivo en el siglo XVI y hoy por hoy es el monumento más visitado de la ciudad declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Es una de las joyas de la arquitectura del Renacimiento de la Sierra de Cádiz. El Palacio de los Enríquez de Rivera situado en el municipio de Bornos fue construido por el linaje nobiliario de los Rivera, esta familia en el siglo XVI a partir del Castillo del Fontanar. Ahora este palacio abre de nuevo sus jardines al público en horarios de mañana y tarde todos los días de la semana de lunes a domingo. Declarado Bien de Interés Cultural además del encanto de sus árboles, flores y plantas, el Palacio conserva la única logia pompeyana de Andalucía. La aplicación de las nuevas tecnologías de las que hoy estamos hablando de la información ha generado un nuevo modelo de gestión inteligente del patrimonio. Una aplicación móvil se llama Ford Tours ofrece información sobre arquitecturas defensivas, castillos y fortificaciones de frontera construidas a lo largo de la historia en las orillas del río Guadiana. Esta aplicación para el teléfono móvil persigue la difusión y puesta en valor de las fortificaciones de frontera entre España y Portugal. Se distribuyen a lo largo de la orilla del Guadiana en la ruta norte de la época medieval y en la ruta sur de Corte Señorial. Son una serie de castillos únicos que tenemos que poner en valor en el que estamos haciendo un esfuerzo de inversión muy grande para su rehabilitación y que creo que a través de este proyecto Interés que es el que financia estas rehabilitaciones estamos haciendo un trabajo muy importante y que evidentemente tenemos que poner en valor. Información en español, portugués e inglés sobre 32 joyas de la arquitectura defensiva que sirve tanto para planificar la visita como luego de audioguía. Cualquier persona que venga por el aeropuerto de Faro o por el aeropuerto de Sevilla que quiera visitar cualquiera de los castillos puede hacer una ruta entre los dos países visitando todos los castillos que tenemos. Se trata de un proyecto internacional que se refiere al área de cooperación transfronteriza Alentello Algarve Andalucía y está integrado por seis entidades. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva, la Dirección Regional de Cultura de la Algarve y las cámaras municipales de Castro Marín, Alcautín y Serpa. La progresiva integración del patrimonio, profesor, y la oferta cultural en el turismo de masa se explica en buena medida esta reciente expansión turística de los destinos patrimoniales. Sí, en efecto, el turismo cultural vive un momento de expansión y dentro del mismo hay un interés renovado por los destinos patrimoniales. Ello tiene una consecuencia positiva, clara, importante, como es la puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y monumental con el consecuente interés por restaurar y preservar los bienes patrimoniales de cara a su aprovechamiento turístico. El turismo, desde luego, es un motor de empleo y riqueza y tenemos la suerte de contar con una situación patrimonial privilegiada en nuestra tierra. La Alhambra y el generalife en lectura fácil es el primer libro de una nueva colección que ha editado el patronato de La Alhambra. Su autora es Ana Sánchez Peinado con ilustraciones de Luisa Timermans. El libro está ordenado y orientado para colectivos sociales con dificultades de comprensión lectora. Esta nueva colección de libros de lectura fácil pretende hacer accesible a todos los ciudadanos el conocimiento que se genera sobre la Alhambra y el generalife. Está destinada a quienes tienen dificultades de comprensión lectora, inmigrantes recientes, personas con nivel bajo de alfabetización o con algún tipo de discapacidad intelectual. El primer libro hace un recorrido por las localizaciones más destacadas de la Alhambra y el generalife con una breve introducción sobre el reino nazarí. Para escribir el texto Ana Sánchez Peinado ha seguido las recomendaciones de la Asociación Internacional de Bibliotecarios entre las que se encuentran la utilización de oraciones simples o acercar a la concreción conceptos abstractos. Que el conocimiento sea comprensivo, es decir, no es dar una serie de datos que hay ahí, sino que llegue a la vivencia, utilizando todo, el sentimiento poético, la imaginación, todo para llegar a la empatía y que las personas se envuelvan, entren dentro. La versión española está disponible en papel y en internet, en la web del patronato, donde también se puede leer la versión en inglés del libro. En noviembre de 2003, la Fundación Unicaja adquirió en subasta pública un primer lote de manuscritos de la familia Machado. Hace ahora dos años, en 2018, compró el resto de este archivo machadiano a los herederos de la familia. Además de dibujos, grabados y fotografías, este legado documental contiene manuscritos y documentos civiles. Podemos admirar el primer texto conservado de Antonio Machado, una carta escrita a su padre en 1892 y en este recorrido vital y documental el último escrito del autor o transmisiva dirigida a José Bergamín. Las cartas familiares llenas de emoción demuestran el cariño que existía en la familia Machado y también la unión de los hermanos Antonio y Manuel. Las cartas de Praga, las cartas a las sobrinas, donde se pone de manifiesto esa obsesión siempre por la educación. Como el propio don Antonio dice en una edición de 1917 de Campos de Castilla, confiesa que él aprendió a leer con el romancero general. Una muestra para un público muy diverso que nos sumerge en la vida y en la obra de dos de los grandes autores de nuestras letras. Ellos fueron profesores testigos de excepción de una época, los hermanos Machado y Antonio y Manuel supieron plasmar con sensibilidad genuina los avatares de la vida en sus poemarios. Sí, los Machado forman parte de lo mejor de nuestra poesía contemporánea. La obra de Antonio sin duda es de una gran calidad y profundidad poética y además su destino trágico lo enaltece aún más como referente literario haciendo de él un poeta universal. La obra de Manuel menos conocida es también de una gran calidad literaria. Se trata de una producción poética que guarda muchas conexiones con el folclore popular andaluz. En su cuenta de Twitter el artista urbano Raúl Ruiz conocido como el niño de las pinturas se define como un escritor de grafitis. En estos últimos meses ha trabajado la Casa Museo de Federico García Lorca en Fundevaqueros en Granada en un mural dedicado a este poeta y dramaturgo. Es el primero de una serie de murales en los que colaboran además otros artistas urbanos que como él van a pintar el resto de los muros de esta casa natal de Lorca. Es una iniciativa del patronato cultural Federico García Lorca gestionado por la Diputación de Granada que además ofrece talleres y actividades a centros educativos. El artista granadino ya tiene además otro grafiti lorquiano en el Hotel City Rooms de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Y este año 2020 Ginés Parra hubiera cumplido 124 años. Amigo de artistas como Joan Miró o Pablo Ruiz Picasso un conjunto escultórico con su gusto en su pueblo natal Zurgena en Almería recuerda a uno de los pintores de mayor prestigio y relevancia internacional. Este es Ginés Parra natural de Zurgena nacido en 1896 muy desconocido en Almería. Vivió en Argel, Argentina, Nueva York y París donde conoció a Picasso y perteneció a su misma escuela la Escuela de París. Fama mundial pero aquí bastante desconocido aunque su figura se recupera del olvido haciendo lo que le convirtió en un genio pintar. Primero me encanta su austeridad de su forma y la sencillez la simplicidad con la que transmite lo que quería expresar eso para mí ha sido el descubrimiento más grande. Luego como he dicho antes la volumetría y una capacidad de análisis y de síntesis. Luis Ramos escultor internacional asentado en arboleas es el que ha proyectado la imagen y el inicio de la recuperación de la memoria de Ginés Parra en Almería. Solas la ópera prima del director de cine Benito Zambrano celebra el 20 aniversario y este año el cineasta ha estrenado además una última película se llama Interperie es una historia familiar ambientada en los años de la posguerra en España. Once años han pasado desde su última película. Yo me siento afortunado porque ya te digo puedo hacer cine que quiero he podido hacer las películas que quiero he podido poner lo que yo siento que hay que poner para hacer las películas y en ese sentido bien me gustaría hacer más pero bueno ¿qué vamos a hacer? La mala sangre que se va a ser que va a estar con nosotros. Interperie su último título basada en la novela homónima de Jesús Carrasco cuenta una historia ambientada en el entorno rural andaluz en plena posguerra. toda la historia de la relación entre el niño y el pastor que es un viaje hacia la luz de la oscuridad a la luz y es un viaje del odio a la de alguna forma no debería decir al amor pero sí de un viaje de control del odio es decir no dejar que el odio te destroce la vida ¿no? Su protagonista Luis Tosar hasta que se encuentra por casualidades de la vida con un crío que de repente abre otro mundo un mundo de luz de color de amistad de valores que él creía que habían desaparecido y que finalmente parece que están encarnados en un dolor también que es el que porta este pequeño pero que está en estado puro. Una película donde los personajes son lo más importante la línea a la que nos tiene acostumbrados el cineasta Lebrijano. ¿Dónde está el niño? El ballet flamenco de Andalucía es el máximo representante institucional del arte Jondo nació en el año 1994 como una compañía andaluza de danza desde entonces ejerce de embajador del flamenco en el mundo. Perfiles como el de Mario Maya Cristina Hoyos María Pagés Rafael Estevez o Rubén Olmo entre otros han sabido aportar en sus distintas etapas un carácter personal a este ballet. El contenido del espectáculo es un recorrido por los 25 años desde que se fundó el ballet el primer ballet que fue con la dirección de Mario Maya hasta el día de hoy vamos y bueno vamos haciendo de cada dirección hemos seleccionado aquellas coreografías que creemos que son más emblemáticas. Que han dado mucha identidad al ballet durante estas más de dos décadas un trabajo que ha conseguido que el flamenco ejerza de escaparate que forme parte de las agendas culturales de países como Estados Unidos Argentina Francia Italia o México además de estar presente en grandes festivales como los de Nueva York o Londres. Durante estos años han conseguido levantar proyectos experimentando investigando creando nuevas líneas de trabajo que converge entre lo más vanguardista y tradicional un mapa escenográfico que permite gracias a estos profesionales que movimiento y lenguaje creativo sigan haciendo camino. La ciudad de Algeciras conmemora este año el 175 aniversario del nacimiento del violinista Regino Martínez Basso un célebre violinista y también compositor español nació en 1845 en el número 32 de la calle que hoy lleva su nombre en esa ciudad en Algeciras. Desde muy joven ya mostró interés por la música. La calidad de sus composiciones y de sus interpretaciones le permitieron colaborar con maestros de la música de aquella época Pablo Sarasate Isaac Albeniz Eduardo Con o Enrico Tamberli entre otros. La temprana muerte de este músico en 1901 puso fin a una carrera artística brillante. Regino Martínez fue primer violín de la Orquesta del Teatro Real de Madrid y también socio fundador de la Sociedad Filarmónica de Málaga. El año pasado la Orquesta Sinfónica de Algeciras recuperaba la partitura original de la Polca de la Despedida que es una de las piezas musicales de este autor inéditas a esta hora. Sí, Martínez Basso forma parte como bien decía de una generación excepcional de la música española fue Coetáneo de Eduardo Con de Sarasate de Albeniz de Granados hasta cierto punto también de Falle y como curiosidad murió en 1901 el mismo día mes y año que Giuseppe Verdi. La Polca de la Despedida cuya obra manuscrita ha sido recientemente restaurada fue compuesta para los soldados que esperaban embarcar en el puerto de Algeciras es una partitura para flauta que formaría parte de una composición ideada para orquesta y a partir de ella ha sido posible reconstruir la partitura orquestal completa gracias a la investigación desarrollada por el Departamento de Recuperación del Patrimonio Musical Andaluz dirigido por Juan Carlos Ocaña. Profesor Juan Carlos Iglesias Cateático de Historia Moderna en la Universidad de Sevilla gracias por participar en la memoria gracias a ustedes un placer y suerte en sus proyectos futuros muchas gracias terminamos Christoph Ritter von Gluck fue uno de los compositores de ópera más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII y también uno de los pilares fundacionales del giro estético que cambió la lírica europea Orfeo y Euridice es una de las piezas musicales más conocidas de este compositor alemán es una acción teatral en tres actos sobre el amor en la mitología griega el teatro de la corte de Viena fue escenario del estreno de esta obra el 5 de octubre de 1762 termina la memoria con este clásico de la lírica europea interpretado por la orquesta y coros de Granada y hoy en esta despedida recordamos a Thomas Carlyle filósofo e historiador inglés el genio decía es el infinito arte de trabajar con paciencia lean reflexionen y debatan sus ideas felices semana a todos adiós y pues el y y y y y en un y en un que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días